Amunofumi ¿A qué has venido? ¿A reírte de mí? Yo... No me interesan los traidores Solo vete de aquí Escuché acerca de los rumores Dicen que ustedes son Un héroe rastrero que se la pasó acosando a su compañera de viaje Pero lo conozco Y sé que usted no sería capaz de... ¡No lo hice! Amunofumi ¡No te acerques! Por favor, escúcheme ¡Aléjate! El piadoso Motoyasu te ha liberado, ¿verdad? No te relaciones más conmigo ¿O es que te ha dicho? Que vengas a ver la cara de un perdedor ¡Sólo déjame! Yo confío en usted, Amunofumi ¿Qué debo hacer para que usted confíe en mí? ¿Confiar en ti? Me traicionaste Pase lo que pase, yo siempre voy a estar a su lado ¡Mentira! ¡Dices eso para engañarme otra vez! Pero... ¡Cállate! ¿Quieren culparme de algo de nuevo? Aquí solo soy un perdedor desde que llegué Nadie reconocerá mis esfuerzos Nadie me creerá ¡Por culpa de esta maldita cosa! ¡Maldita sea! Este escudo Me protegió en muchas ocasiones Durante aquella ola Usted protegió a todos los habitantes de esa aldea con solo este escudo No pensaba En proteger esa maldita aldea Y aún así usted Logró salvar muchas vidas en aquella ola ¡Yo no soy así! Al principio Solo Te veía como una herramienta No Usted logró salvarme a mí Amunofumi ¡No es así! Solo Pensaba en protegerme a mí mismo Yo lo conozco Mejor que a nadie en el mundo Amunofumi Sé que eres alguien bondadoso Y aunque El mundo llegue a criticarlo Yo les diré que se equivocan Porque el Amunofumi es una buena persona Me salvaste Me diste una espada Y le lograste dar sentido a mi vida Yo soy su espada Y aunque el camino sea difícil Siempre estaré a su lado Eso era Lo que esperaba que me dijera alguien Que No Raptalia siempre Yo soy su espada Y lo seguiré A todas partes ¡Gracias! 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 Alla a la 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 la... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!